Primeramente, le doy gracias a Dios nuevamente y agradecerle a Manita de Saray por esta bendición de víveres. En realidad, para mí es una gran bendición, porque yo como padre, pues yo cuanto quisiera darle sus comidas a mis hijos, como la vez pasada que grabé el video, yo dije que me siento muy mal, y me siento mal porque estoy enfermo. Pero Manita de Saray, yo le agradezco de todo corazón porque le han devuelto la alegría a mis hijos, de ver esos víveres, de ver esa leche en líquido, frijolitos, panito, huevitos, y jugos, pues, que son la alegría de ellos. Algo, pues, que yo se lo traía antes, y en esta ocasión no lo he podido traer, por motivos de mi enfermedad. Y yo le agradezco a Manita de Saray en el nombre de mi familia, que le deseamos muchas bendiciones de parte de Dios, y que Dios siga bendiciendo su negocio o trabajo, y yo no sé a lo que se dediquen, pero que Dios sea, pues, que derrame muchas bendiciones sobre su vida, y que los tenga con salud siempre. Gracias, Manita de Saray, y muchas bendiciones. Bueno, vamos a darle un espacio a Brian. Hola, Manita de Saray, gracias por el apoyo que usted nos ha brindado, a traer todos esos sagrados alimentos aquí a este hogar. Gracias, la verdad, no teníamos ya pensando qué comer hoy, y ahorita que nos sale una bendición de Dios que nos trajo esto. Gracias, Manita de Saray, que Dios siga bendiciendo su trabajo, su negocio, donde quiera que esté trabajando, que Dios me la guarde. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Bueno, niños, hay que guardar todo esto, ya ven. Una canasta, un vuelco para guardar. Espacio, Julio, espacio, papá, esperate, grabate, mamá. Fueras de papá, anda a echar aquí. Le cuento, Doña, ahorita, que nosotros, pues, hemos decidido hacer un almuerzo aquí con usted. Eso es de parte ya del canal. Sí, sí. Vamos a cocinar las dos. Eso. Eso es de parte. Eso es de parte. Y nosotros le vamos a apoyar de este calaverto. Ah, vale. Sí. Bien del lado. Deja a echar la roncha. Ahí, amigo, por favor. Mire, qué bendición. Mire usted, la verdad que no esperamos ustedes esto, pero mire, Diosito listo, no, nunca lo dejamos ancorar de uno. Sí, gracias. Pero mire. Estamos contra el agua. Sí, sí. Gracias a Dios, ya hicimos la entrega, ya. Ya, pues, la comidita ya la usemos más allá adentro. Sí. Lo que estoy viendo yo, que el colchón también hay que entrarlo, porque... Sí, lástima que se... Se va a arruinar. Cuidado, papá, cuidado, mi amor. Mamá, mamá, habla Juan. Mira, mamá, los niños están bien contentos, mire. Sí. No quieren que se moje. Sí, porque se moja, ya no lo van a poder tomar ellos. Y ese no lo va a levantar usted, porque le hace más. Mejor que lo levanten. No tenga pena, ahorita lo vamos a ir a dejar a ver. Porque las mujeres, nosotros no podemos levantar mucho, 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 es pesado. Como no usamos cinchos, los hombres andan bien apretaditos con sus cinchos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a entrar al correborcito, don Juanito. ¿Te mando? Vamos a entrar al correborcito. Ya tengo más en la margen, metiendo aquí, voy a entrar a la cama. ¿Dónde está el correborcito? ¿Dónde la ponemos? ¿Por acá, de nuevo? ¿Ahí sabe dónde es? ¿Quién sabe dónde, dónde? ¿Ya lo mismo? ¿Ya entro? ¿Sí, si se moja, se arruina todo? Sí, porque es que está limpada. Muy bien, ¿a dónde, a dónde? ¡Permiso! Aquí se habla bien. Este correborcito es de pura lámina, ¿verdad? Sí, de pura lámina. La vela está la misma. ¿Quién es? Miren qué bonito tiene usted aquí. Bien, así arregladito, asíadito, todo. ¿No tiene luz? Bien, ahí está, pero es que no hay luz. Bien hay. Bien hay luz. Hay luz. Tío, yo pensaba que esto lo tenían ya para ser fresco. Es un adorno que me regalaron para un día de la madre que participé en la escuela. Están ahí a hablar. ¿Estás a bailar? ¿Estás a bailar? Me regalaron, este mi arreglo ya tiene dos años. ¿Dos años? Dos años tiene que estar ahí. Están bien bonitos. Sí, mire. Lo bueno es que tienen aire, no hay calor. No es aire, es para guardar mis cositas por los ratones, mi tomate, mi cebolla. Pero ahorita está pobre. Sí, ahorita está pobre mi canastillo. Y el canastillo estaba pobre, no había nada, ¿verdad? Nada, no teníamos. Ahorita que ahí guardo mi tomate porque los ratones me lo arruinan y ahora tan caro que está el tomate. ¿Y la cebolla? Sí, subió bastante. Ahora que tengan su tomatillo, ¿no? Lo vamos a meter. ¿Lo vaya a ir a una? Sí, subió. Está bonito su cuartito. Sí, doña María. Está bonito. ¿Sabe lo bueno que no le cae ajo? No, no me cae ajo. Está bonito. Similar a mi casa. ¿Ya te hice cuenta? A ti ven, valita. Cuidado. A ti ven también. Como que fuera a piso, se entiende aquí. Sí, tenemos una tapa. En la casa de tío. Que hay una cita más alta. Esa casa es similar a tu casa, Baty. Igualitas son. Aquí es el cuarto y así mantenemos también bien asentadito la sierra porque como se echa agua. Sí, se asienta. Se sienta bien. Pero don Juanito no está bien con el dolor. Ahí está el gran dolor. Ahí está su dolor. Él como no ha tomado nada. Pero ya al ratito vamos a salir a buscar su medicina. Sí, porque yo mire que yo hubiera querido traerle la medicina pero no la encontré usted. Sí, es cierto. Entonces hay que buscar y así como usted les cuesta porque como andan en su carro y no hay donde. Ahora con eso que ahora ni donde. Ni espacio. No hay espacio. No hay. Y si lo ponen en un lugar, por un ratito, le van a dar una remisión porque así hacen con las motos. Así hace. Pero ratito le va a llevar un tucucero y va a ir a comprar. Sí, es cierto. Primeramente Dios que lo encuentre. Sí, primeramente Dios. Ahí lo voy a encontrar. Sí. Un contrato. No. 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 ¿Estás comiendo en mente? Vaciadito. Aquí vamos a cocinar. Vale, hay que echar leña para palestina. Y hacer buen juego para que la comida rapida. ¿Ya tienen hambre? ¿Ya tienes hambre Brian? Sí. Hoy vas a comer el pollo. Vamos a cocinar el pollo. A ver, traje una olla ahí. Traeme agua limpia. Tío, hay que lavar el pollo. Va. Ahí solo... Todos quieren colaborar hoy. Quieren que salga rápido. Ah, igual yo. ¿Así está bien de agua? Sí. ¿Es agua limpia? Sí, agua limpia. Sí. ¿Por qué? Porque así vamos a echarle agua caliente. ¿Aquí arriba vamos a ponerlo? Sí, sí, sí. Que no se te caiga. Tienes cuidado que no se te caiga. Hacerlo más para un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La tapadera. Ahí no se quedó en el caja. La tapadera no lo trae. No lo trae. Ahí sí. Se me olvidó, hermano. Vale. Hay que echarle encima leñita para que rapidito. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a echarle agua. Vamos a echarle agua para que luego salga la comida, mamá. Tienen hambre. Sí, pero los patos están contentos. Pobrecitos. Pero bueno. Vamos a compartir hoy el día con ella. Vaya papá. Ya está pronto. Cuatro. Andá, ponelo. Todos venidos, todos tienen que ser rápidos las cosas. Sí. Miren, aquí los vino a agarrar el agua. Hombre, es como llueve, miren. Con los bordos allá. Sí, aquí estamos en un bordo. Ay, en verdad que cómo cuesta la bandida para... Sí, yo le dije pues ayer nosotros cuando... Yo lo vine a dejar a Juanito hasta aquí a su casa. Y era usted, como yo lo conocía, verdad. Pero ahí lo venimos a dejar hasta aquí.